En inglés, verán un icono en su pantalla que se llama Interpretación. Basta hacer clic y seleccionar English. This is going to be a conversation in Spanish and English. You will find an icon on your screen that says Interpretation. If you click on that icon, you will have the option to choose English. Mucho gusto, mi nombre es Carolina Méndez, soy especialista en educación del BID, a cargo de la cartera en Perú. Y es para mí un gusto darle la bienvenida a nuestro webinar, Educación y el COVID-19. ¿Cómo afecta la pandemia a los y las más vulnerables? Le agradecemos silenciar los micrófonos para que todos podamos escuchar mejor. Vamos a dejar 15 minutos al final para hacer preguntas, las cuales ya pueden ir escribiendo en el chat. Les dejo ahora con mi colega Horacio Álvarez, especialista en educación del BID, a cargo de la cartera en Panamá. Adelanto, Horacio. Muchas gracias Carolina y muchísimas gracias a nuestros invitados por acceder a compartir su tiempo, sus ideas con nosotros en estos momentos tan difíciles. Tenemos primero a Ana Patricia Andrade Pácora, viceministra de gestión pedagógica del Ministerio de Educación de Perú. A Oña Vicky Corber, directora ejecutiva de la Fundación Escuela Nueva, volvamos a la gente. Al padre jesuita Carlos Fritzl, coordinador de la Federación Internacional Fe y Alegría. Y a Claudia Uribe, directora de Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Bienvenidos todos, gracias de nuevo. Y sabemos que su tiempo es oro en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Podemos decir que la pandemia nos tomó por sorpresa, que sabíamos que llegaría a la región y veíamos con preocupación lo que sucedía en Asia y Europa. Nunca nos imaginamos el impacto que tendría en nuestra región y en nuestras vidas. Y pues la mala noticia en los últimos días es que hoy día en América Latina nos hemos convertido en el epicentro de la pandemia. Y nuestra región, que ya de por sí es la más desigual del mundo, en donde afecta a un significativo número de la población, es hoy afectada ahora por el flagelo del COVID-19. Esta desigualdad, como sabemos, se ha traducido históricamente también en resultados educativos desiguales para nuestra población. Sabemos que esta crisis nos viene a afectar sobre otra crisis que ya teníamos encima, que era una crisis de aprendizaje, en el que el 40% de los niños, por ejemplo, de tercer grado, no comprenden lo que leen. Y que más del 50% de los niños más pobres no lo logran, mientras que solo el 20% de sus pares de estratos socioeconómicos más altos lo logran. También vemos en los resultados de pruebas PISA que nuestros jóvenes de 15 años que aún están en la escuela, aún están inscritos, un 72% de los chicos del quintil más pobre, no logra los desempeños esperados en lectura. Y que nuestras tasas de terminación en secundaria son asimismo bajas. Más o menos el 50% de los niños de la región, los jóvenes de la región, logra terminar la secundaria, mientras que solo el 33% de los chicos del quintil más bajo lo logra. Ante este panorama y a esta desigualdad, nos preguntamos y le preguntamos a nuestra querida colega Claudia Uribe que nos dé una visión de cómo está la región en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hasta antes de que llegáramos a la crisis, particularmente con énfasis en los jóvenes y los niños más vulnerables. Claudia. Bueno, muchas gracias Horacio y muy buenas tardes para todos y para todas. Efectivamente, como nos dice Horacio, nuestra región de América Latina es una de las más desiguales del mundo. Vivimos en una región en la que nuestro lugar de origen, etnia, color de piel, sexo, condición de discapacidad y por supuesto nuestra situación de relativa ventaja o desventaja socioeconómica determinan en gran medida nuestro acceso, nuestra trayectoria y nivel de aprendizaje en el sistema educativo y con ello, por supuesto, nuestras oportunidades de tener una vida digna y plena. En América Latina y el Taribe, esa visión de la educación como la gran igualadora social sigue siendo en muchísimos contextos más una aspiración que una realidad. En nuestra región, más de 12 millones de niños, niñas y jóvenes no acceden a la educación y muchos millones más asisten a la escuela pero aprenden poco y o interrumpen sus trayectorias educativas de manera prematura. Entre ellos están, por supuesto, sobre representados los que tienen una o más vulnerabilidades. Además de estas desventajas que históricamente nos han afectado, nuestra región ha vivido de manera reciente la mayor crisis migratoria de los últimos tiempos, que es la de los venezolanos, que hoy alcanzan más de 5 millones y entre los que hay aproximadamente 1.5 millones en edad escolar. Calculamos que de estos puede haber cerca de un millón que no recibe atención educativa alguna. La pandemia que hoy estamos sufriendo ha exacerbado y desnudado de manera aterradora las inequidades que tenemos. El cierre de escuelas que se ha decretado en casi todos los países de nuestra región está afectando de manera desigual a los 160 millones de estudiantes que hoy no pueden asistir a clases de manera presencial. Hay entre ellos un porcentaje alto de niños y niñas que no tiene acceso ni a la conectividad ni a los dispositivos tecnológicos para dar seguimiento a la oferta educativa virtual que varios ministerios están ofreciendo para asegurar la continuidad educativa. Aún cuando hay otras opciones de baja tecnología, hay millones de niños cuyos padres de familia o apoderados no pueden acompañarlos o guiarlos en sus deberes. Muchos de ellos perdieron su principal fuente de alimentación diaria que recibían en la escuela. Otros están expuestos a situaciones de abuso y violencia en sus hogares, entre muchas otras situaciones que recién comenzamos a entender y dimensionar. Sabemos por experiencia de crisis anteriores que a medida que se prolongue el cierre escolar, miles de ellos no volverán a la escuela, engrosando así las filas de jóvenes que tendrán que enfrentar la vida en situación de desventaja dadas sus pocas habilidades y conocimientos adquiridos en la escuela. Pasando al plano global que me pide Horacio, en donde muchos otros países de otras regiones del mundo también sufren los estragos de la pobreza y la inequidad, en 2015, 193 países del mundo liderados por la Organización de las Naciones Unidas se juntaron para adoptar la Agenda 2030 como hoja de ruta universal, con miras a encaminar a la humanidad hacia un futuro más equitativo y sostenible. Traigo esto hoy a colación porque esta agenda, con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y múltiples metas, hace lo que para mí son tres llamados fundamentales. El primero es no dejar a nadie atrás, que es por cierto el tema que hoy nos convoca. El segundo llamado es a que transformemos nuestros modos de vida para crear sociedades más justas y pacíficas y que sepan cuidar y dar sustentabilidad a nuestro planeta. El tercer llamado es al reconocimiento de que como humanidad estamos más interconectados que nunca y a que las soluciones a los problemas que nos aquejan requieren de acciones colectivas y solidarias y de múltiples alianzas. A los cinco años de haber adoptado la Agenda, sin siquiera imaginar que íbamos a vivir una situación como la que nos trajo la pandemia, los debates entre los principales actores internacionales que dan seguimiento al cumplimiento de la Agenda 2030 ya expresaban preocupación sobre la posibilidad de alcanzar las metas propuestas para el año 2030. Desde la UNESCO se ha hecho un llamado a hacer de estos últimos 10 años que faltan antes del 2030 a que sean la década de acción y a que todos los gobiernos puedan redoblar sus esfuerzos para que efectivamente podamos avanzar y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Yo quiero decir que las iniciativas que vamos a escuchar hoy en este escenario y en esta reflexión cobran gran relevancia estas grandes iniciativas latinoamericanas que nos van a presentar los siguientes ponentes como son la Escuela Nueva y Fe y Alegría que durante casi medio siglo han sabido llegar de manera efectiva y acertada a los más necesitados de nuestra región con propuestas educativas innovadoras y transformadoras que hoy están más vigentes que nunca. Estoy segura que de ellas podrán surgir propuestas y modelos que nos ayuden no solo a atender las urgencias de esta crisis sino también a que resurjamos y reconstruyamos mejores tal como nos lo pide nuestro secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres. Muchísimas gracias Horacio. Adelante. Muchísimas gracias a ti Claudia. Un gusto que estés con nosotros. Quisiera seguir con eso que mencionabas de cómo estas intervenciones y cómo llevamos esto a la práctica y a la cotidianeidad todo esto que tú mencionas. Y ante este panorama quisiera preguntarle y comenzar por la viceministra de Educación de Perú que nos acompaña, la licenciada Patricia Andrade. ¿Qué acciones han emprendido para atender a la población más vulnerable? ¿Qué programas y proyectos han emprendido para lograr que estas brechas que ya eran enormes antes de la crisis no se sigan profundizando? Adelante viceministra. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Gracias por la invitación. Bueno, voy directo a la respuesta. En primer lugar, bueno, en Perú el año escolar se inicia precisamente a mitad de enero. Por lo tanto, cuando se declara la emergencia en el país, nosotros ya nos veníamos encontrando, realizando un operativo destinado al buen inicio del año escolar. Este es un operativo que comienza varios meses antes porque busca garantizar tres condiciones básicas que no deben faltar en la escuela. El docente, por supuesto, contratado, destinado, nombrado en su plaza, que estén los materiales educativos y que la institución educativa, la infraestructura, presente condiciones de seguridad y de higiene. Nos encontrábamos en ese escenario cuando se inicia, se declara la Organización Mundial de la Salud, declara la pandemia, cuando en el Perú se detecta el primer caso y cuando el gobierno peruano decide decretar la cuarentena y el estado de emergencia. En ese contexto, y dado que nosotros ya veníamos preparándonos en este operativo, que además mira de manera particular a las zonas de mayor vulnerabilidad, es decir, a los pueblos originarios, a las zonas de dispersión geográfica, territorial, que hace muy difícil la entrega del servicio educativo en condiciones regulares, por supuesto que, dado este contexto, nosotros teníamos que tomar medidas urgentes para todos, para sostener el servicio educativo para todos, pero también para mirar de manera particular a estas poblaciones. Entonces, la primera medida que nosotros tomamos fue preocuparnos por el bienestar y seguridad física de las y los estudiantes y de toda la comunidad educativa en su conjunto. Esto se tradujo en concreto en la transferencia de presupuesto a las escuelas y a los gobiernos regionales para realizar acciones de desinfección, de fumigación, en la Amazonía ya había emergencia por el dengue y también para la adquisición de kits de limpieza. Esto cuando todavía pensábamos que la cuarentena iba a durar poco tiempo y que posiblemente el retorno a la escuela sería en el mes de mayo, ¿verdad? Pero, digamos, lo que estuvo por delante fue la seguridad física, eso fue lo primero. Y siempre dando atención especial a aquellas zonas en las que conocemos que hay mayores brechas de todo tipo. Cuando la cuarentena se extiende, nuestra preocupación, o casi inmediatamente, fue el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. Y esto se tradujo en el inicio de la transmisión de programas en televisión, en radio y en redes sociales destinadas a acompañar a las familias en este tránsito, en esta experiencia absolutamente inédita, inusitada, de tanta vulnerabilidad y riesgo. Queríamos que todos nuestros estudiantes pudieran contar con hogares de contención. Y en simultáneo comenzamos a preparar lo que hoy se conoce como Aprendo en Casa, que es la gran estrategia a través de la cual nosotros estamos procurando entregar el servicio educativo a todos nuestros estudiantes. Y es así que el ministro declara el inicio del año escolar el 6 de abril, cuando ya habíamos montado, habíamos diseñado o concebido esta estrategia de Aprendo en Casa. Y ahí tenemos tres apuestas principales que miran las poblaciones vulnerables. En primer lugar, teníamos clarísimo que, dadas las brechas digitales de acceso a la comunicación que existe en el país y que ya Claudia las ha señalado, la estrategia no podía ser solo a través del internet. Y es una estrategia multicanal. Aprendo en Casa llega a través de la radio, a través de la televisión. A la fecha se han producido más de 100 programas de televisión, que supone 62 horas de contenido, cerca de 200 programas radiales. Y el segundo desafío que nos propusimos, además de tener todos los canales, pensando que la televisión, además, es justamente el medio que llega a la mayoría de lugares del país, como la radio en las zonas más dispersas, el segundo desafío que nos pusimos fue atender a las poblaciones originarias. En Perú existen 42 pueblos originarios con 42 lenguas. De las 42, en la escuela tenemos material y docentes formados para aproximadamente 28 lenguas. Todavía tenemos una brecha ahí. Y decidimos que Aprendo en Casa no podía comenzar solo en castellano. Y nosotros en estos momentos tenemos el programa en 10 lenguas originarias. Todavía es insuficiente, es bastante menos de la mitad, sin embargo, asumimos que ese debería ser un reto, que no podía ser solo en castellano. Y por eso, por la estrategia Aprendo en Casa, a través de lenguas originarias, llega principalmente a través de la radio, que sí se alcance en todo el territorio nacional. Un tercer desafío que nos propusimos es que la diversidad no solo es cultural o lingüística, también hay diversas necesidades educativas en la población. Y es así que Aprendo en Casa no solo está dirigido para la educación básica regular, también tiene contenidos para los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad sensorial, cognitiva, motora. Y asimismo, Aprendo en Casa llega a los adultos que no han concluido su educación básica. De esta manera, desde el primer día en el Perú, nos propusimos que el servicio educativo llegara a todos y pusimos, desplegamos un esfuerzo especial por estas poblaciones. Debo decir, como también lo ha señalado Claudia, que este esfuerzo no hubiera sido posible sin la concurrencia de muchísimos aliados. Es, para nosotros, yo suelo llamar una gran cruzada por la educación. Y es así que, por ejemplo, a través de la televisión, gracias al apoyo de aliados del BIDA en este caso, que podemos entregar el programa Plaza Sésamo en todo el país de manera gratuita. O sea, niños y niñas de las zonas rurales más dispersas se pueden beneficiar de un programa de calidad, atractivo y eficiente como este. Esa ha sido como la gran estrategia que estamos desplegando, pero sabíamos que no era suficiente. Y muy pronto comenzamos a identificar cuáles eran los sectores de la población a los que ni siquiera llegaba la radio. Ni la radio local, ni menos la televisión, menos aún internet. Y hemos habilizado, a través de un decreto legislativo, se nos ha autorizado a la adquisición de dispositivos tecnológicos que van a llegar precisamente a las zonas del ámbito rural, a las escuelas, a los servicios educativos que están en el ámbito rural, así como a los servicios educativos que están en la zona urbana, pero que pertenecen a los grupos de pobreza y pobreza extrema. Porque uno podría pensar, pero en la ciudad sí hay conectividad. Pues no, hay zonas de la propia capital, hogares en los que ni siquiera se tiene un radio o un televisor. Y a través de este programa, de este proyecto que es reciente, de distribución de los dispositivos digitales, tecnológicos, perdón, estamos llegando a todos los pueblos, a todas las comunidades originarias, a todos los pueblos, los servicios educativos interculturales bilingües. Y no es solo la entrega del dispositivo. Es un dispositivo que tiene un contenido que ha sido seleccionado a partir de una búsqueda de evidencias. Es un material interactivo que ofrece retroalimentación, porque como todos sabemos, tanto la televisión como el radio es unidireccional. Solo a través de la página web es posible tener la interacción y la retroalimentación que se tiene que dar para que el servicio educativo esté completo. De esta manera, a través de esta entrega de los dispositivos que estará ocurriendo a partir del mes de julio, nosotros vamos a ir avanzando en el cierre de brechas de acceso a la conectividad, a los diferentes medios de comunicación, pero además con un contenido que está pensado expresamente en una población que presenta los mayores rezados en términos de aprendizaje, como ya se señaló también. Es justo en los sectores quintil 1 y 2 de pobreza y el ámbito rural donde se presentan las mayores brechas de aprendizaje. Por eso, siempre decimos que el proyecto de los dispositivos, el proyecto de cierre de brechas digitales, es mucho más que la entrega de un dispositivo. Es la entrega de una oferta pedagógica que se adecúa a las características de los estudiantes. Finalmente, no sé cómo voy de tiempo, pero sí no quisiera dejar de mencionar lo siguiente. Pensamos en la escuela pública, pensamos en las zonas más vulnerables, por supuesto, pero lo cierto es que en el ámbito urbano y en escuelas de gestión privada, hay familias que hacen enormes sacrificios por enviar a pagar escuelas chicas, servicios que se ofrecen en pésimas condiciones. Ya desde el año pasado estábamos iniciando una cruzada para justamente cerrar estos establecimientos. Y lo que está ocurriendo ahora es que muchísimas de estas familias que por el golpe, la crisis económica, que es el resultado de la pandemia, ya no pueden sostener el pago y que están en riesgo de perder el servicio educativo, estamos trasladándolo a la escuela pública. Tenemos más de 100.000 estudiantes que van a pasar a la escuela pública y con lo cual estamos ya preparando, adecuando un servicio semipresencial especial para el ámbito urbano, para recibir a estos estudiantes que también de alguna manera son afectados, pasan a constituir el grueso de la población vulnerable en esta situación de pandemia. Muchísimas gracias, viceministra. Paso ahora a hacerle la misma pregunta al Padre Fritzen. Padre, desde todo el trabajo que ha venido haciendo Fe y Alegría en más de 22 países en el mundo, cuéntenos un poquito qué han emprendido ustedes para atender a la población que tienen bajo su cargo en los distintos proyectos de Fe y Alegría. Gracias. Saludos a Horacio y a los que están en panel y gracias por la oportunidad de estar en este colectivo. Me siento como en familia, me siento como con gente que somos corresponsables y tenemos ya muchas alianzas construidas. Me deja muy confortable de participar de ese diálogo porque creo que todos estamos en ese momento justamente para sacar aprendizajes de lo que ha pasado. Como dijiste, Horacio, la crisis ha sido una sorpresa y también ha sido una oportunidad. En el caso nuestro, como Fe y Alegría, creo que estamos más que nunca frente al reto de reinventarnos. Y tres acciones fundamentales, principales, han marcado esta primera etapa de la crisis que la llamamos así, una fase inicial de la crisis, en que vimos como muy importante y hemos hecho un acompañamiento muy cercano a las personas de los que somos y hacemos Fe y Alegría porque la vulnerabilidad personal de las familias, de la gente, exige y nos ha puesto con este cuidado, cuidar a las personas, acompañarlas espiritualmente, acompañarlas en sus necesidades humanas porque estas mismas personas luego son las que acompañan a los niños y niñas en las mismas necesidades impactadas por la crisis. En segundo lugar, hemos sacado como esta educación en emergencia, o sea, de un día para otro, la educación presencial cerró y tuvimos que pasar de los procesos pedagógicos a la teleeducación. Entonces, como ya se comentó, clases por radio, reparto de guías de estudio a poblaciones excluidas en la brecha digital, formación y capacitación a docentes para la virtualización, que es un tema tremendamente retante. En tercer lugar, la ayuda humanitaria. No es propio nuestro de la misión Fe y Alegría, pero la comida, los kits de comida y atender también a ítems de salud es como necesario en esta etapa. ¿Y por qué? Porque la gente, principalmente, la población, o más de la mitad de la población que vive del trabajo informal, de la calle, del diario, y tampoco, o sea, no tienen agua ni para lavar las manos 10, 12 veces al día. Entonces, más del 30% de la población en esos contextos de Fe y Alegría no tiene agua potable, no tiene grifos en las casas. Entonces, estos tres principales retos hemos vivido, acompañamiento de las personas para fortalecer vínculos de las personas y equipos, educación y emergencia, ya estamos aprendiendo, y tercero, atender también las demandas humanitarias que han surgido con el impacto de la crisis. Ahora bien, desde esta fase estamos sacando un mapeo muy importante de todos los países justamente para reunirnos mañana y pasado mañana y discutir con todos los liderazgos de los países, principalmente latinoamericanos, pero mundialmente, cómo podemos sacar ahora una etapa 2 o cómo podemos ir adelante en la fase 2 de la crisis, ya sabiendo que no vamos a regresar a lo que era, estamos hablando ya, creo que es consenso, que estamos hablando de una nueva realidad, pero esa nueva realidad tiene que ser construida. Y ahí estamos entre todos y todas para dibujarla, para construirla, para crearla, para construirla, y creo que esta alianza con todos ustedes, este diálogo nos ayuda muchísimo para que tengamos esta posibilidad de interlocutar, intercambiar y aprender juntos, porque creo que sí tenemos que reinventarnos. Muchísimas gracias, padre, sabias palabras, doña Vicky, un gusto tenerla acá, tiene que poner su micrófono en quitarle el mute. Así, está bien, listo. Sí, doña Vicky. la misma pregunta, doña Vicky. Sí, pues a nosotros en la Fundación Escuela Nueva, una ONG, nos tocó adaptarnos muy rápidamente a las necesidades de los estudiantes y de los docentes. Y dijimos, vamos a trabajar a mediano plazo. Como saben ustedes, en las zonas rurales de Colombia, como en la de muchos países, no hay conectividad, pero lo lindo ha sido es que los niños han continuado trabajando en sus casas. Con Escuela Nueva, pues que es una solución probada para mejorar la calidad de la educación y que transforma ese modelo convencional de ser una educación centrada en un docente que transmite a un estudiante activo, pues ha sido un poco más fácil porque los estudiantes estaban acostumbrados al aprendizaje más autónomo. Entonces, tenemos varias estrategias operativas que facilitan Escuela Nueva en Casa. Menciono dos. Uno, uno para los niños impresos, material impreso porque no hay virtualidad ni conectividad en las zonas rurales. Son guías de autoaprendizaje preparadas por especialistas curriculares pero adaptadas por los docentes. Los docentes están haciendo adaptaciones para el trabajo en casa. Son una propuesta de plan de clases, pero no solo con contenidos. Contenidos hay muchos, sino con propuesta y secuencia pedagógica. Yo creo que los retos no son tecnológicos, son pedagógicos. Entonces, los docentes las están, ellos mismos dan las soluciones, los docentes. Ellos están fotocopiando donde las tienen en las escuelas, los niños las tienen en sus casas, incluyen actividades con los padres de familia y aplicación de conocimientos a los quehaceres diarios de su vida cotidiana. Y los docentes están haciendo el seguimiento por WhatsApp, por celulares, cuando los niños lo tienen, y en algunos casos con las radios locales. Ahora, virtualmente, en este momento tenemos todo lo de Escuela Nueva en Casa, apoyamos a los docentes con una plataforma que se llama Renueva, es una comunidad de práctica virtual que facilita espacios de comunicación entre los docentes, que se sabe hoy en día es una de las variables más importantes en el impacto del mejoramiento de calidad, el aprendizaje colaborativo entre los docentes. Entonces, pusimos a la disposición de los docentes espacios y herramientas que facilitan los procesos de aprendizaje, incluyen vídeos tutoriales para que aprendan a usar Renueva, para que aprendan a aplicar Escuela Nueva, y paquetes de recursos y materiales de apoyo, tales como guías de aprendizaje gratuitas para los estudiantes en casa. Cualquier persona interesada se registra y puede hacer uso de esas herramientas según sus prioridades. campus.escuelanueva.org Entonces, estamos llegando a zonas rurales con el apoyo precisamente del BID, estamos piloteando varias cosas en varias zonas rurales del país y con el apoyo de UNICEF estamos llegando a seis ciudades donde hay más población migrante venezolana. Precisamente con el apoyo de UNICEF tenemos el programa de Círculos de Aprendizaje Escuela Nueva. Entonces, el reto es también buscar el complemento de las radios locales. Las guías de aprendizaje son como el chasis de un guión radial. Entonces, algunos docentes como en el caso del departamento de Boyacá han tenido la iniciativa de apoyarse en las radios locales y radios comunitarias. Por eso, el ministerio con quienes estamos trabajando muy de cerca está precisamente liderando una comisión alrededor del uso de otra vez de radio y televisión. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en este momento. Muchísimas gracias doña Vicky. Pasamos ahora vamos a tener que saltarnos de hecho una pregunta que tenía que me gustaba mucho pero vamos a tener que improvisar porque ya llevamos casi 40 minutos de tiempo y les voy a plantear este tema nuevamente para que pensemos en nuestro regreso de las aulas que ya mencionaba el padre Fritzen va a ser a una nueva normalidad estaremos en otra situación no sabemos todavía cómo va a ser aunque no la podemos imaginar vamos a regresar a esta nueva normalidad a las aulas con familias con más dificultades económicas que antes de la crisis algunos padres de familia y algunos estudiantes podrán haber sido víctimas del virus o podrían haber tener un familiar enfermo con la situación como la que teníamos antes de una crisis educativa ya que afectaba desproporcionalmente a la población más vulnerable casi que si tuvieran la varita mágica si pudieran incidir directamente ahora en las políticas públicas que dos acciones emprenderían de inmediato para que estas brechas que teníamos antes no se amplíen más y para atender con mayor calidad a la población más vulnerable deseo la palabra primero a doña Vicky que está desmutada estoy desmutada entonces pasa no me escuchas me escuchan si me escuchan si la escuchamos comenzamos bueno indudablemente me estaba listando para la pregunta segunda que era que con el COVID que haríamos rápidamente pero ya entro a contestarte la tercera pregunta pues obviamente ahorita hay que hacer un esfuerzo enorme de cobertura de los servicios tecnológicos porque eso es fundamental en todo el país pero no estoy diciendo que es la prioridad de política pero eso hay que hacerlo los Mintix están muy preocupados en poder lograr eso y también volver a utilizar y todavía no he llegado a la pregunta tuya todas las que se usan las tecnologías que se están utilizando con mayor cobertura como ha sido la radio y la televisión como mencionaba Patricia precisamente Colombia lideró muchísimo con Acción Cultural Popular hace años fue líder en toda la América Latina con el ruso de la radio entonces quería simplemente decir que eso hay que asegurar que esté llegando pero en cuanto a prioridades de políticas prioritarias yo vuelvo a retomar lo que tú dices Horacio sobre cuando un 50% de niños todavía en cuarto grado y sigue siendo la misma estadística no entienden lo que leen yo le daría mucha mucha prioridad al tema de comprensión lectora a la calidad de la básica porque pues ya sacamos logrando muchas otras causas y los niños no saben leer y escribir y no entienden lo que leen eso se me hace fundamental yo le daría también muchísima prioridad a los que no marchan que son los la primera infancia Heckman y todos los estudios del mundo han demostrado que es allí donde se debe hacer la mayor inversión porque son en los primeros cinco años de vida donde se define el ser humano entonces yo le daría muchísima prioridad yo reviviría por ejemplo como el PFAD y el programa de educación familiar para el desarrollo infantil en Colombia porque es primera infancia lo de Plaza Sésamo se me hace extraordinario que el Perú está haciendo eso eso es algo indispensable yo le daría muchísima prioridad a todas estas iniciativas de primera infancia y comprensión lectora en la básica pero obviamente hay otra serie de prioridades que me gustaría muchísimo cambiar el paradigma pedagógico esto yo creo que ha sido interesantísimo el reto que le ha puesto todo esto el COVID al sector educativo que es cambiar la forma de aprender es decir que en el nuevo rol del docente estamos hablando de eso hace muchos años pero para que haya un nuevo rol del docente para el siglo XXI tenemos que que ellos se capaciten con las mismas metodologías que van a usar con sus alumnos las escuelas normales entonces eso se me hace fundamental hacer ese ese paso de transmisión de conocimiento a construcción social de conocimiento y eso implica un aprendizaje mucho más personalizado y colaborativo centrado en el estudiante y un nuevo rol del docente porque si no estamos invirtiendo y invirtiendo en más de lo mismo y precisamente más de lo mismo no es suficiente hay que hacer ese cambio en la manera de aprender esto obviamente lleva al tema de nuevas alianzas y de las habilidades del siglo XXI en este momento sería terrible para los niños porque va a haber más decepción evaluarlos ahorita debe haber como la promoción automática de hace años que se dio en muchos países en Escuela Nueva obviamente por el sistema modular hay el manejo de la promoción flexible entonces nadie repite año sus autoestimas no se caen tanto pero para esto tenemos que tener es decir la educación como decía Patricia de Perú esto es una alianza público-privada tenemos hace años la declaración mundial de educación en la conferencia más grande que ha existido en el mundo dijo la educación es tan importante que hay que apoyar a los estados los estados solos no pueden entonces yo creo que hay que hacer mucho más trabajo de alianza público-privada en estos momentos ahí te contesté varias cosas Horacio pero yo le daría la prioridad obviamente donde sabemos que los economistas nos han demostrado y los científicos que es donde la inversión es mucho más tiene mayores beneficios para toda la sociedad muchísimas muchísimas gracias doña Vicky le paso la palabra a la viceministra Patricia la tenemos la tenemos al revés ahí está perfecto tiene que quitarle sí, sí ya ahora sí ahora sí ahora sí me escucha y ahora sí estoy bien ya ahora me ven derecha muy bien a ver ya primero sin duda que lo que estamos viviendo en el mundo entero nos ha cambiado la vida y ojalá que nos la cambie para siempre para más adelante ahorita estamos respondiendo a una emergencia pero lo que estamos viviendo es también producto de muchas decisiones y cuando miramos por ejemplo acá en el Perú y seguramente en otros países que a pesar de las medidas sanitarias que se toman vemos a una ciudadanía que igualmente sale a las calles donde el cuidado de la persona y el cuidado del otro parece importar poco uno se pregunta entonces ¿qué hemos hecho con la educación? ¿qué hemos hecho a través de la educación? en ese sentido estamos convencidos que si algo bueno le vamos a sacar a esto que estamos viviendo al menos en el sector educativo es quizás ahora poner las cosas en su sitio o sea estamos haciendo las cosas al revés y poner las cosas en su sitio es en primer lugar aunque suene de pronto como a discurso es sí pensar y poner los sujetos en el centro y poner a sujetos en el centro quiere decir y eso ya respondiendo a la pregunta de las políticas hay una política indispensable por todo lo que se ha dicho tenemos que dar curso a una política de aseguramiento del bienestar social y emocional de nuestros estudiantes no podemos llegar a la pospandemia como si nada hubiera pasado retornando a las aulas por ahí que haciendo alguna mejora si no somos conscientes que muchos docentes pueden haber perdido a sus familiares muchos estudiantes pueden haber perdido a sus familiares o tener a las familias en una situación de crisis económica de desempleo nosotros vamos a tener en la escuela pública por lo menos a 100.000 estudiantes que estaban hasta el año pasado en una escuela de gestión privada que podría no haber sido tan buena pero que como existe el mito de que la privada es mejor se van a sentir golpeados segregados entonces nos queda claro que lo primero que tendríamos que lanzar como países es una política intersectorial ya de gobierno pero que usando a la escuela o el servicio educativo como punto focal pueda brindar una respuesta múltiple a todas estas necesidades que presentan los estudiantes y que son condiciones indispensables para el aprendizaje si no hay salud emocional si no hay soporte y si no hay contención y no solo los estudiantes sino nuestros docentes también y bueno la segunda política que era la primera que yo quería mencionar y ahí digamos no discrepo de Vicky pero yo creo que estamos al final en la misma es que si creemos estamos convencidos que necesitamos es urgente fortalecer e institucionalizar una educación una política de educación a distancia en sus distintas modalidades y canales no solo hablo de la tecnología retornada a la teleeducación y a la radio pero de manera potente los rezagos escolares los problemas las brechas de aprendizaje que nosotros tenemos son entre otras cosas resultado de la persistencia de un modelo educativo ¿no? que asume que todos los chicos aprenden al mismo ritmo en el mismo tiempo los mismos contenidos y de la misma manera ese modelo que venimos hace tiempo discutiendo la pandemia nos ha estrellado digamos contra la pared de que eso ya no es sostenible y por eso la modalidad de educación a distancia se torna en una oportunidad pero por sí sola no va a funcionar por supuesto que necesitamos dotar cerrar brechas digitales claro que necesitamos cerrar brechas digitales y por supuesto que necesitamos ampliar la cobertura de internet fortalecer ¿no? si es la banda el acceso a telefonía celular a la radio a la televisión etcétera pero esos son medios si la propuesta pedagógica si los contenidos pedagógicos no se transforman fundamentalmente tampoco habremos avanzado mucho no se trata de trasladar el modelo educativo tradicional a un medio diferente y hay por lo menos tres características que deberían tener y que nosotros desde el Perú de Emprende Casa estamos procurando colocarle a nuestros contenidos en primer lugar toda experiencia de aprendizaje tiene que tener una retroalimentación no puede ser unidireccional y sabemos que en la escuela incluso en la presencialidad no necesariamente los estudiantes recibían una retroalimentación de sus docentes en segundo lugar tienen que ser experiencias que le lleven al estudiante a pensar y a reflexionar sobre lo que estamos viviendo en general en su vida cotidiana desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo por eso quizás más que elegir vamos a comunicación y matemáticas que es como la respuesta digamos primera que siempre nos viene es qué tipo de competencias necesitamos desarrollar nuestros estudiantes hoy día la capacidad la capacidad de reflexionar críticamente la capacidad de ser proactivos las habilidades blandas que se llaman la perseverancia que se necesita más que nunca y para eso un aprendizaje reflexivo es el segundo atributo que queremos levantar y el tercero es el aprendizaje situado que es justamente esto de darnos cuenta de en qué contexto estamos y poder prepararnos para responder frente al contexto por lo tanto una política de educación a distancia es urgente porque además creemos que nos ayudará no solo a cerrar brechas de aprendizaje sino incluso hoy en el Perú nos lo estamos planteando como una estrategia para prevenir el riesgo de excepción escolar que es altamente probable que se incremente en la pospandemia ¿verdad? Adolescentes que tengan que trabajar para completar la economía familiar entonces una modalidad flexibilidad muy flexible que se adecue a sus circunstancias va a ser una enorme oportunidad Muchísimas gracias viceministra ¿Padre Fritzel? Bueno bajo lo que ya se ya se conversó y dada la relevancia que tienen los educadores y educadoras en este proceso educativo que estamos conversando yo creo que es sumamente importante que como política pública sigamos invirtiendo y haciendo una apuesta con los educadores y educadoras en todos los sentidos el reconocimiento la formación la capacitación en competencias para esta manera presencial y no presencial virtual no sé el mix que puede haber para hacer frente digamos a una educación que cambió y va a cambiar más yo creo que ahí hay un reto muy importante la clave la premisa es hay que priorizarlo hay que invertir muchísimo muchísimo más no solo narrar también invertir y ver como materializarlo y desde ahí el centro que tiene el educando educando a los niños y niñas y todos se quedaron por fuera los que se quedaron por fuera por no tener conexión por no tener posibilidad de seguir estudiando ya sabíamos de los 12 millones que están por fuera ahora unos cuantos más se quedaron por fuera entonces ¿cómo vamos a buscar? ¿cómo vamos a incluir? y ahí la política que yo reafirmaría y remarcaría como política de Estado y gobiernos es el derecho universal a una educación de calidad eso tenemos que retomarlo como bandera no como un intuito o una intuición de asistencia pero sin como tratarlo como realmente las poblaciones como sujeto de derechos en ese sentido creo que tenemos que reconocer que tenemos que superar fragmentaciones precarizaciones privatizaciones del mercadeo entonces hay que superarlo y para eso hay que reafirmar la agenda 2030 y la ODS4 lo pone y creo que es nuestro marco importante para seguir afirmando una política como derecho de una educación de calidad como derecho universal lo segundo que yo pondría es como impulsar una política educativa más flexible más que responda más a los contextos que han cambiado están cambiando y eso sería para mí como una intuición que tenemos desde Fe Alegria respecto a innovaciones mejoras que tiene mucho que ver con esta capacidad creativa que la gente tiene si damos espacio si flexibilizamos un poco más quizás eso tensiona con los estándares que tenemos pero creo que es una tensión sana que hay que vivirla para reinventar la educación evidentemente aquí estamos reafirmando que esta política tendría que incluir que tengamos como esa posibilidad tener una educación más conectada más tecnológicamente asistida para que los procesos pedagógicos sean como posibles viables y llegue a los últimos a los que más necesitan esa es nuestra preocupación como Fe Alegria y por eso que reafirmamos que plataformas virtuales la educación la conectividad es como un tema de medios claves sin los cuales no llegamos pero si tenemos que ahí claro trabajar muchísimo en la alianza y ahí viene el tema que creo que hay que como retomar nuestro diálogo con los estados y gobiernos y con las instituciones para ver cómo vamos juntos cómo podemos como la viceministra acaba de decir cómo podemos encontrar las fórmulas las maneras de asumir que la educación realmente es una responsabilidad de toda la sociedad de toda la sociedad y nosotros estamos ahí todos estamos ahí claro el estado es el primer garantizador de la educación pero todos nosotros somos corresponsables en esta educación la que tuvimos y la que tengamos entonces aquí nos ponemos cómo construimos esto en cuanto política en cuanto política desde la práctica que va cambiando y ahora vemos que ha cambiado muchísimo estamos impactados nuestra vida impactó nuestra educación impactó nos ha venido todo abajo pero cómo nos reinventamos pero cómo nos reinventamos haciendo política que también contemple las diversidades contextos culturas los pueblos indígenas los rurales hay que responder más específicamente a esos contextos que son particulares muchísimas gracias padre paso a mi colega Carolina que tiene tenemos preguntas de nuestros de nuestros público público sí sí así es tenemos muchas preguntas entonces ya me disculpo con las preguntas que no voy a poder hacer voy a empezar con una pregunta que me pareció muy interesante para doña Vike Colbert en el cual los panelistas dicen cómo cómo apoyamos a los niños a estudiar en un contexto donde los padres o las familias no saben leer donde los padres están muy estresados porque no tienen un trabajo o porque no tienen el alimento necesario para hacer un almuerzo entonces cómo se trabaja en ese contexto para lograr que un niño aprenda con tantas necesidades insatisfechas lo cual pasaba antes de la pandemia y puede y va a pasar ahora y con efectos mucho más grandes post pandemia bueno en el caso de la experiencia que teníamos antes de la pandemia precisamente pues de las primeras cosas que queríamos es que el niño aplicara todo conocimiento en su casa si cualquier tema que esté estudiando la pudiera aplicar sabiendo que sus padres muchos podían ser analfabetos pero precisamente tienen un saber propio entonces buscábamos en el material que le damos a los niños actividades donde el niño podría hacer algo con sus padres y sentirse no apenado de que su padre no pudiera leer o escribir sino que su padre tenía un conocimiento ya si era en el campo agrícola o en cualquier otro campo que ellos manejan de su vida diaria entonces el niño no sentía una ruptura entre la escuela y la familia porque involucrábamos a los padres a través de actividades no académicas sino actividades concretas para que el niño valorara su relación con su padre aunque fuera analfabeta pero al mismo tiempo eso llevó a que pudiera mejorar su autoestima nosotros venimos midiendo la autoestima de los niños desde hace muchos años porque sabemos que si se mejora el autoconcepto ese niño puede florecer entonces buscábamos estrategias y actividades que el niño pudiera hacer con sus padres si están estudiando las vacunas no le va a preguntar a su mamá teorías sobre las vacunas sino cuántos hermanitos menores tienen todas las vacunas puestas es decir actividades de aplicación de conocimiento no actividades académicas entonces esto llevó a fortalecer mucho más la relación niño y padres de familia entonces es buscar adaptar y ahí es donde viene el rol tan importante de los docentes que hemos tenido en la adaptación de estos materiales precisamente para fortalecer la autoestima del niño y la autoestima de los padres no sé si te contesté sí no gracias lo que pasa es que salen más preguntas de tu respuesta pero sí me gustaría hacer otra pregunta del público a la viceministra Andrade en estos contextos tan difíciles como la estrategia pública trata de proveer el servicio a estudiantes con necesidades educativas especiales está bien gracias bueno sí efectivamente ese ha sido uno de los retos que nos impusimos dijimos vamos a llegar a todos y todas y eso incluye a estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales pero que están en una escuela regular inclusiva de varias son varias las estrategias que estamos desplegando una es la regular que a través se aprende en casa que es por ejemplo en el caso de televisión además de tener el lenguaje de diseñas procuramos poner contenidos que tienen que ver con cómo se aborda la inclusión en general y también a través de la página web de aprende en casa web tenemos un espacio dedicado exclusivamente a las poblaciones con discapacidad ahí ponemos estrategias de aprendizaje absolutamente adecuadas a sus características a los diferentes tipos de discapacidad estamos adecuando el material que se da para la básica regular a discapacidad de otros tipos pero además tenemos una red de soporte porque el énfasis en la atención a la discapacidad en este tramo y dependiendo además del nivel de discapacidad ¿verdad? si es leve si es moderado si es severa es cuando más se necesita reforzar la contención del hogar entonces nosotros tenemos un equipo a nivel nacional en cada departamento del país hay especialistas hay un equipo multidisciplinario en cada ojela hay un psicólogo algún asistente social docentes también quienes se conectan con las familias tenemos un directorio y se hace la llamada a la familia para ver cómo están los chicos qué dificultades tienen las familias para manejarlos qué situaciones se están dando entonces hay un acompañamiento muy cercano ya como les digo además de interdisciplinario planificado desde el Ministerio de Educación nosotros damos soporte a los equipos regionales y estos a su vez se contactan con las familias son más de 25.000 familias las que están siendo contactadas en estos momentos familias con algún tipo de discapacidad a nivel nacional entonces yo creo que para responder bien ordenadamente la pregunta la primera ha sido priorizar en este caso sí el bienestar físico y emocional de los chicos y de sus familias asumiendo que hay estrategias pedagógicas que se pueden trabajar en casa pero algunas para estos niños en particular sí requieren un tratamiento especializado y finalmente nuestro plan de retorno progresivo es sin duda uno de los grupos que posiblemente sería entre los primeros para ser atendidos porque requieren una atención especializada muchas gracias viceministra y me gustaría preguntarle al padre fritzel ¿cómo en la práctica fe y alegría se comunica con los papás y hace seguimiento o monitoreo a la relación o al aprendizaje de sus estudiantes? gracias ha sido ha sido una experiencia tremenda casi como volver a las raíces de origen de fe y alegría en que los papás y mamás asumen un rol en su casa yo ojo porque eso también sobrecarga la gente pero ha sido a través de las redes sociales los que hemos podido llegar porque hay muchos que se dan por fuera y esa es nuestra preocupación en ese momento pero si se ha mantenido se ha podido mantener este vínculo esta comunicación a través de las redes sociales para dialogar con las familias con los niños acompañarles pero yo digo tenemos que ser muy realistas yo creo que no vamos a llegar con lo que tenemos hoy con los recursos las posibilidades que tengamos yo creo que tenemos que gozar mucho más tenemos que ser mucho más atrevidos no llegamos si había tantos por fuera el impacto económico que viene sobre las familias sobre los contextos más pobres sobre los migrantes es tremendo o sea nosotros tenemos que ponerlos muy realistas porque creo que esta respuesta aunque la colaboración digamos en el proceso de aprendizaje ha sido también de las familias se han autoimplicado otra vez más y esta articulación con los educadores y educadoras pero se han hecho educadores desde las casas también pero fundamentalmente los que se han podido mantener conectados a través de las redes sociales pero eso también yo creo que es un aprendizaje que hay que evaluarlo despacito a ver cómo avanzamos porque no necesariamente suple no necesariamente cumple porque también ha sido un paso no tan pensado no tan planificado porque ha sido muy abruptamente ¿no? entonces creo que estamos con un reto todavía a ver qué tanto eso hace que realmente los niños y las niñas tengan el desarrollo de todas sus potencialidades a manera solamente digamos como ahora está mismo lo virtual hay creo que una expectativa en parte que vamos como regresar a una presencialidad parcial probablemente pero eso no suple todavía lo que tenemos que pensar más allá de lo que posiblemente podría ser un regreso a una presencial quizás a los niños y niñas que más necesitan ese acompañamiento cercano y presencial pero creo que ahí tenemos como todavía una larga ruta en esta crisis para descubrir qué profundidad qué impactos más profundos todavía no vemos y que tenemos que estar muy atentos como equipos como educadores educadoras como ayudar a pensar y ver qué rutas de salida de avance de superación vamos encontrando siempre en clave de oportunidades siempre en clave pero sabiendo que va a faltar plata no va a tener plata para todo lo que necesita entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? porque ya de entrada eso significa que va a quedar gente por fuera entonces no podemos quedarnos tranquilos mientras no tengamos incluido como dice la ODS 4 mientras no todos estén incluidos que nadie se queda por fuera pero eso significa entonces finalmente que hagamos más que nunca una gran alianza yo creo que nunca hemos estado tan conscientes aunque tuviéramos trabajado juntos de varias maneras pero nunca hemos tomado conciencia de la relevancia mayor todavía que tiene adelante trabajar con los demás trabajar articulados trabajar integrados con una política con una visión de una política más integrada no fragmentar las acciones acciones más integrales porque cada cada niño que de aprendizaje es aporte al desarrollo y contra el desarrollo contra las exclusiones que ahora mismo tenemos gracias padre realmente lo que hice es como para redondear y efectivamente aquí en el público veo los desafíos son muchos es muy complejo pero a veces las crisis dan una oportunidad para como dice usted trabajar en conjunto y hacer los cambios que quizás no hemos hecho porque siempre aparece otra cosa que hacer pero gente como ustedes trabajando para mejorar las cosas nos dan una esperanza Horacio Muchísimas gracias Carolina y a nuestros panelistas nos acercamos ya al final del tiempo que teníamos juntos programado Claudia no sé si quieres dar algún mensaje antes de terminar y luego cerramos sí gracias Horacio yo creo yo creo que esta conversación ha sido riquísima dado el nivel tan extraordinario de los panelistas que nos acompañan hoy yo creo yo creo que hemos hablado en tres niveles distintos todos complementarios y todos muy importantes que son en los que nos pone la crisis que tenemos por delante en primer lugar este nivel grande este nivel macro del que nos habla el padre Fritz sobre el derecho a la educación sobre ese gran acuerdo que tenemos que seguir impulsando y que ya se plasma desde el ODS4 de garantizar la inclusión la igualdad y una educación de calidad incluyente para todos creo que ese es como un primer gran mensaje que tenemos que recoger de esta conversación el segundo el segundo mensaje también a nivel amplio tiene que ver con ese llamado a repensar la educación yo creo que sería un fracaso si después de esta de esta crisis retornamos a la escuela como siempre la hemos conocido y si no implementamos desde ya una serie de medidas y de reenfoques que nos ayuden a volver a una escuela mejor una escuela que realmente pueda responder a las necesidades de todas las distintas personas que habitan nuestra querida América Latina con todas sus especificidades étnicas culturales etcétera creo que la tercera dimensión de la que hablamos nos la trae la viceminista donde creo que el llamado a repensar muchas de las políticas públicas que se pueden hacer desde el sector educativo y desde la propia intersectorialidad son fundamentales la viceministra hace un llamado específico a repensar por ejemplo las políticas para la educación a distancia para la educación virtual en donde muchos países se están enfrentando una falta de normatividad al respecto y donde estamos viviendo que efectivamente pues es un tema que tenemos que trabajar y que tenemos que dar los marcos adecuados y finalmente desde la ponencia de Vicky las respuestas ya enfocadas en el proceso educativo mismo Vicky yo creo que ese es un mensaje muy muy importante de cómo esto nos brinda una oportunidad realmente para repensar ese proceso pedagógico ese reto pedagógico para poder llevar el aprendizaje a los sectores que más lo necesitan y a los otros también yo creo que aquí hay un repensamiento de la manera como hemos venido implementando el proceso de enseñanza y aprendizaje que requiere una revisión sin duda bueno hasta ahí lo dejo Horacio en aras del tiempo muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a doña Vicky padre Fritz en viceministra Claudia a todo el equipo que hizo posible esta este webinar a Marían Andreas a las Andreas y al equipo de la división de educación del banco estamos muy agradecidos con ustedes por compartir a mi a mi co co anfitriona Carolina muchísimas gracias y esperamos verlos pronto estaremos en esta serie de webinars tenemos un próximo webinar ya los estaremos anunciando y muchas gracias a todos y pasen una muy feliz tarde gracias 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 Gracias.